Hoy estaremos preparando este rico y delicioso pan de muerto. Prepárenlo, les va a encantar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a preparar pan de muerto. Y aquí les muestro los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo tres tazas de harina. Son de las tazas medidoras. Son de estas. También vamos a necesitar dos huevos. Una pizca de sal. Una cucharada de levadura seca. Media cucharadita de ralladura de naranja. Media cucharadita de esencia de azar. Media cucharadita de vainilla. Media taza de azúcar. Aquí tengo cuatro cucharadas de mantequilla sin sal. Ya la tengo derretida. La llevé a derretir en el microondas. Aquí tengo leche evaporada o leche clavel. Es de esta. Es un cuarto de tacita. Aquí tengo media tacita de agua. Es agua tibia. Y también vamos a necesitar una charola ya engrasada. Y vamos a empezar con la preparación. Bueno, pues vamos a empezar con la preparación. Aquí en la harina le vamos a agregar todos los ingredientes. El agua tiene que estar tibiazita, no tiene que estar caliente. Tibiazita. Todos los ingredientes le vamos a agregar. T ARM. Tربinando a la mezcla. Trabajamos un par de palé. Trabajamos un par de maquillay. Y vamos a mezclar muy bien. Vamos a tener que meter las manos, yo ya las tengo bien limpias, bien lavadas. Vamos a sacar aquí nuestra mesa. Tiene que estar bien limpia ya porque vamos a amasar muy muy bien la masa. Huele tan rico la masa. Tiene que estar bien limpia. Vamos a amasar muy muy bien como por unos 7 minutos. Aquí hay que echarle muchas ganas. Bueno pues ya estuve amasando por 7 minutos. Miren yo noté que a mi masa le faltaba más líquido y le agregué otra tacita de la misma que les mostré de leche. En total fue media tacita la que van a agregar. Media tacita de leche evaporada. Se la agregué porque yo noté que le hacía falta más líquido. Nada más se la ponen tibiecita, no caliente. Tibiecita nada más. Entonces aquí mi masa ya está. Voy a poner a reposar aquí. Le vamos a agregar un poquito de mantequilla o aceite, lo que sea. Y la vamos a poner a reposar unos 20 minutos. Vamos a tapar con el plástico. Le vamos a poner en un lugar calientito. Yo lo voy a sacar en el sol. Le vamos a poner a servilleta. Y ahorita regresamos. Mientras reposa la masa del pan, aquí les muestro los demás ingredientes que voy a necesitar. Vamos a necesitar un huevo y leche evaporada. Esto es para barnizar el pan antes de meterlo al horno. Y vamos a necesitar azúcar para cuando ya salga del horno. Le vamos a poner azúcar. Al huevo le vamos a poner leche. Y lo vamos a batir. Y ya lo vamos a dejar ahí ya preparado. Ya bien mezcladito. Bueno, pues aquí ya tabló su volumen la masa. La vamos a sacar. Y de aquí vamos a sacar tres panes. Vamos a cortar. Vamos a cortar para hacer los huesitos. Vamos a cortar los huesitos. Vamos a cortar los huesitos. Aquí en nuestra charola. Muy bien. Ahora vamos a hacer los huesitos. Ahora vamos a hacer los huesitos. Vamos a cortar. No me quedan muy bien los huesitos. Pero aquí le vamos a hacer la lucha. Miren. Aquí ya hicimos uno. Más o menos ahí quedó. Miren. Miren. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer cuatro para cada pan. Cuatro huesitos. Miren. Miren. Aquí. Se los acabamos de formar nuestros huesitos. Miren. Aquí. Miren. 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 Les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Le vamos a poner huevo con leche del que batimos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo vamos a poner así. Miren. Así. ... ... ... ... ... ... y así y le vamos a subir poquito porque le vamos a poner una bolita le ponemos poquito huevo con leche y le ponemos esto así lo voy a estar haciendo todos hasta terminar miren ya les puse lositos ahora le vamos a poner huevo con leche aquí a nuestros besitos los vamos a tapar con plástico hasta que doblen su volumen considerablemente vamos a prender el horno a 350 Fahrenheit o 180 centígrados para que esté caliente para cuando vayamos a meter el pan cuando ya esté listo lo vamos a dejar reposar lo vamos a llevar a reposar en un lugar calientito yo lo voy a llevar al sol bueno pues ya están listos los panes ya doblaron su volumen los dejé 40 minutos ahora los voy a llevar al horno y cuando estén listos yo les voy a decir exactamente el tiempo que se llevaron ya está listo el pan ya está listo el pan de muerto ya lo sacamos del horno este se llevó 20 minutos y ahora los vamos a poner al horno ahora lo que vamos a hacer aquí tengo azúcar y tengo mantequilla la mantequilla la llevé a derretir en el microondas y ahorita que está calientito el pan le vamos a poner mantequilla y le vamos a poner azúcar ponemos bien bien por todas partes mantequilla para que se le pegue muy bien el azúcar ahora le vamos a poner el azúcar miren bueno pues ya les pusimos el azúcar ahora vamos a partir uno miren para que miren como quedó miren está bien suavecito, bien delicioso miren está súper suavecito súper delicioso lo vamos a probar tiene un sabor delicioso de verdad está delicioso bien bien suavecito miren prepárenlo se lo recomiendo les va a encantar estos panecitos me quedaron muy grandes pero están deliciosos bien suavecitos con un sabor bien rico se los recomiendo bueno pues si les gustó la receta regálenme un like los invito a que se suscriban compartan el video con sus amigos y sus familiares y también en todas sus redes sociales y muchas gracias por mirar mi video hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima y